¿Qué es la experiencia? Sobre la experiencia te puedo contar que es una invitación a un curso que hay que realizar. Académicamente se tiene exposición de parte nuestra hacia el docente, compartimos nuestras experiencias y es muy valioso el aporte académico y sobre todo presencial, de cual tuve la oportunidad de participar en este tipo de acercamiento al gerenciamiento de cuentas estratégicas que definitivamente hace que a futuro sea estratégico y clave para los negocios que estamos desarrollando actualmente en la compañía que presto mis servicios. Sin duda el mayor aprendizaje es el gerenciamiento de las cuentas estratégicas de las compañías. Sin duda ese valor agregado a la venta va a ser diferencial y determinante a la hora de cerrar negocios importantes y generar esas ventas con valor y con rentabilidad. Me parece sobresaliente ese tema. Sin duda recomiendo el workshop de la Universidad de los Andes enfocado al gerenciamiento de cuentas claves porque nos aporta esa estrategia, esa prospectiva a la hora de generar negocios con valor. A la hora de nosotros volvernos y entender y comprender cómo nos volvemos socios estratégicos, partnership de nuestros clientes, entender el mercado en el que ellos se están moviendo, sin duda crece nuestro cliente final y crecemos nosotros como compañía.